¿Y por qué no nos puede gustar ir a trabajar? Acepte y elige tu próximo empleo con opiniones de trabajadores. ¿Hay proyectos internacionales? Una vez al mes en Shanghái. Me late, me late, me late. ¿Hacen uñas con diseño? Aquí solo manicure francés. Bye. Lo nuestro es puro arte. Puedo elegir dónde trabajar. ¡Trabaja donde quieras! Descarga la app CompuTrabajo y conecta rápidamente con un empleo que te impulse, te motive y te haga vibrar. Para que dejes de vivir para trabajar y empieces a vivir tu trabajo. CompuTrabajo. Ahora el empleo lo eliges tú.